¿Cómo están? Soy Adolfo Manríquez Macías de Polémica Querétaro, agencia estatal de noticias. El día de hoy, 3 de mayo del año 2022, ya terminamos de transmitir una rueda de prensa a través de la plataforma digital de Facebook de Polémica Querétaro, una rueda de prensa en sala de gabinete, comandada o manejada por el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero. Se tocó el tema de seguridad pública, un tema que está teniendo bastante auge. Ha habido algunos acontecimientos en la capital queretana, entonces el presidente municipal de Querétaro hizo algunos anuncios muy puntuales sobre la cero tolerancia que existe en la ciudad de Querétaro. No se la pierdan, van a ver en su totalidad la plática del presidente municipal, la rueda de prensa, y además las preguntas de varios medios de comunicación el día de hoy para poder aclarar varios asuntos en materia de seguridad. Lo van a poder ver a través de Polémica Querétaro, eso y mucha información más durante todo el tiempo. Tenemos varias plataformas digitales de esta empresa de noticias. Soy Adolfo Manríquez Macías, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.